Muy buenas tardes, saludos muy cordiales amigas y amigos de unontelevista.com Queremos informaros que a partir de la semana que viene esta casa en unontelevista.com a través del programa Report Online va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general de la zona de Donostia Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar en definitiva vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. ¡Agur amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!